¿De qué vas, Nino? ¿Tú de qué vas? ¿Qué tripa se te ha roto ahora, Silvia? No estoy de humor. He visto en Twitter tu última estupidez. ¿Cómo se te ocurre arremeter contra unas miradoras? ¿Tú te has vuelto loco? Pero si era una tarada. Sí, y los demás del bar también estaban locos, ¿no? ¿Por qué hay dos con lesiones? Que no los he tocado. Menudo niñato, no me jodas. ¿Qué pasa? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué quieres arruinarte así la vida? Bueno, vamos a ver si lo he entendido. ¿Qué has bajado aquí a verme la chapa? Pues súbete a tu piso, anda, va. No podemos hablar. ¿No? Soy tu hermana. Y si hay algo que no me gusta, te lo digo. Las personas hablan, Nino. Pero si el otro día me diste un sopato, cojones. Porque te lo merecías. Está bien, te lo merecías. Venga, vamos a hablar civilizadamente. ¿Qué quieres? Pues si quieres arruínate la vida, pero no arruines la vida de tu hija. Mira, ¿sabes cuál es tu problema, Silvia? Que como no tienes nada interesante en tu vida que hacer, te dedicas a meter las narices en la vida de los demás. Tú eres idiota. Y tú eres una solterona amargada. Y una funcionaria. ¿Pero por qué dices eso como si fuera un insulto? Anda, lárgate de aquí y déjame en paz. Funcionaria. ¿Vivo de mierda? Anda, que estás acabado. ¡Mollas, imbécil!